¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué cambias ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? Pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque una moda hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Que no salgas Eso depende de ti Fidelidad Fidelidad Mi amor al soñar Oye No me vayas a fallar Es que te adoro Fidelidad Es la base de nuestra confianza Son las alas para volar Fidelidad Es la fe que te tengo mi vida Fidelidad La magia de mi soledad Fidelidad Es el canto de mi luna llena Fidelidad Una razón para amarte más Fidelidad Que sea algo sin explicación Fidelidad Que un dedo pida Que un dedo pida en un solo amor La fidelidad no se exige Se da en la medida en que uno ama Yo te amaré toda la vida No voy a cortarte las alas No voy a cortarte las alas Fidelidad Es como un cristal Fidelidad Frágil a la vez Fidelidad Un pequeño golpe Fidelidad Lo puede romper Fidelidad 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 Fidelidad